bueno hola hola y bienvenidos a un nuevo video para el canal estamos en forma y estamos por el tema de los forbes les voy a mostrar la ubicación de tres de estos días disculpen por la voz tengo la garganta hecha fleco de verdad estoy hecho pedazo de la garganta pero vamos para ahí 4 by número 19 se puede acceder con el traje de vega dentro de un edificio de nave espacial este me dijo tiago donde estaba la verdad que no lo había ni mirado le mando un saludo a tiago que fue que ahora entré al juego y me dijo no está pero si es la nave espacial que me dieron hace poco que está ahí en la nieve cerca de la base que hay muchos bolonchos cerca al de escuela alegre está entre al de escuela alegre y túneles ahí está ubicada así que la van a ver ahí el marco ahí está el ruido como que estuviera hacia adelante número 19 por hoy número 78 se encuentra dentro de una torre de guardabosques olvidada en un lago seco esta es la verdad que me hizo me hizo ir a me fui hasta soto porque conozco dos torres que me recuerde yo una de soto y la otra en balsa me fui hasta soto no era así que me fui a balsa a buscarlo en el lago en el torre de guardabos ¿Qué te he es eso"? en el torre de guardabos en el torre… te lo entiendes? chat chat 4 chat el torre de guardabos delgrow y yo soy jacquín y yo soy jacquín y yo soy jacquín y yo soy jacquín y yo lo sabía y yo lo sabía y yo lo sabía 4BiNº95 se encuentra en un conjunto de paneles solares en la jungla los paneles solares de la jungla en un juego que tiene 50 de vida agarro el foro y me lo aspiro tocale listo bueno espero que te haya salido el video gracias por mirarlo si sos nuevo y estás mirando por primera vez si querés suscribirte estás invitado y si querés darme apoyo al canal lo único que tenés que ir a la tienda de objetos de Fortnite poner apoyo a un creador apretas ahí ponés 11-21 lo voy a aceptar listo me estás ayudando y todos felices y todos contentos saludos para todos que estén bien